con todo mi gente aquí como siempre Morán TV siempre denunciando a estos delincuentes cibernéticos bueno mi gente les quiero hablar acerca pues de la demanda que supuestamente va en contra del chacal yo sé que pues Tegucigalpa es la capital de Honduras es otra jurisdicción según tengo pues entendido y pues Tocoa es la ciudad de Honduras miren mi gente la verdad yo les digo esto yo no sé si esta demanda va o no va pero tiene que ir señores tienen que demandar al chacal especialmente Lola Manzanares porque pues han estado haciendo demasiado ruido señores miren esta gente dicen que van a hacer esto que van a hacer lo otro dicen hasta demás señores están dando pues muchos detalles en las redes y se ve poca acción miren yo sé que todos los que amamos la justicia usted yo muchos queremos ver al chacal tras las rejas señores demanden al chacal el chacal es un delincuente confeso miren si esta mujer de Lola Manzanares quisiera demandarlo hace mucho tiempo el chacal estuviese demandado y tras las rejas pero no han hecho nada hasta el momento yo se los digo si yo no veo nada yo no puedo creer esto señores pues estas personas deben de actuar ya Manzanares lo ha dicho repetidas veces incluso ahí les voy a poner un audio de hace dos días tres días donde ella dice que ella va para Tegucigalpa con el toro y Noemi señores hay que ponerle mucha atención a lo que ella está diciendo porque si ella no va a demandarlos pues está perdiendo mucha credibilidad esta mujer porque no se puede jugar señores esto no puede ser un show porque el chacal es un delincuente entonces lo que ella dijo hace unos días atrás que si ella iba a Tegucigalpa y pues dice llevar al toro y muchas cosas van a salir al aire pues eso se va a cumplir entonces señores o sea se le va a tomar mucha importancia lo que dijo que muchas cosas iban a salir al aire si esta mujer no demanda el chacal señores es porque miren esa caja de Pandora pues la puede afectar a ella señores eso es lo que yo pienso usted puede pensar como usted quiera señores yo solo estoy pues dando mi opinión me vale madre si usted quiere pensar diferente pero eso es lo que yo pienso porque no hay otra explicación señores porque esta gente no demanda señores esto viene desde hace mucho entonces pues esperemos queremos justicia y y pues ahora pues está en las manos de esta mujer señores 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 Tegucigalpa pues es otra jurisdicción y pueda pues que ellos no sé le puedan decir que no se puede hacer nada pero recordemos que el chacal pero recordemos que el chacal ha confesado con su propia boca que él es amigo de la jueza y tiene conexión con la jueza de Tocoa señores entonces ellos pueden presentar esos audios allá en Tegucigalpa que por eso no se puede hacer justicia en Tocoa entonces esos audios le van a ayudar mucho a Manzanares yo voy a poner de nuevo esos audios para que ustedes lo escuchen donde el chacal dice ser amigo de la jueza y tener esa conexión señores entonces esperemos señores que todo esto de la demanda sea cierto sea algo creíble al no ser cierto señores pues a Lola Manzanares la verdad pues va a dejar mucho que decir muchas cosas pues se están escondiendo y me imagino que esta mujer si no hace esa demanda y esto queda hasta aquí señores pues lo que se va a decir es que ella pues no quiere que otras cosas se sepan señores así que es recomendable y esta mujer debería de hacer esa demanda porque al contrario pues todo lo que ha dicho pues la va a dejar ver el mal así que nada mi gente siempre denunciando a este delincuente del chacal y con todo bendiciones mismo amor por lo mismo que muchos dicen que es un choque porque no denuncia imagínense yo moverme a Tegucigalpa tengo que llevarme al toro tengo que llevarme a Noemí tendría que quedar muchas cosas en el aire esto y lo otro ah es un gran mismo amor por lo mismo que muchos dicen que es un choque porque no denuncia imagínense yo moverme a Tegucigalpa tengo que llevarme al toro tengo que llevarme a Noemí tendría que que quedar muchas cosas en el aire esto y lo otro ah es un gran estaban entrando los chacalianes dolidos o sea amor miren señores yo el toro y Noemí vamos para Tegucigalpa verdad que nos está brindando verdad gracias a todos quiero agradecer a Karin a Karin y su esposo de todo y más y Carlitos Amador señores ya están apuntados aquí en esta lista son las personas que nos van a ayudar verdad a irnos para Tegucigalpa vamos a ir a demandar al chacal ya señores tenemos suficientes pruebas verdad ya para no dejarlo y de paso señores vamos a ver verdad con el mantecoso también porque se ha pasado de lanza que ha hecho delitos graves que allá no se les eran perdonados tampoco eso de andar hablando de una mujer tirando fotos que no son mías eso ustedes por si ustedes no saben difamadores eso es grave verdad entonces vamos para allá pues yo no vivo en tu casa Jorge yo no vivo en tu casa revolcarte vos ahí pero yo no vivo en tu casa yo no sé si vos que si a mí me mencionan en un video quien la jala palmamos soy yo y usted sabe la conexión que tengo con la jueza que si a mí me mencionan en un video quien la jala palmamos soy yo y usted sabe la conexión que tengo con la jueza yo no me ande jodiendo porque la voy a joder y decirle que yo me llevo muy bien con la jueza es buena amiga mía la jueza así que no me ande jodiendo porque la voy a joder y si algo me pasa es ella la culpable yo no me ande jodiendo porque la voy a joder yo no me ande jodiendo porque la voy a joder y si algo me pasa es ella la culpable ok ¡Gracias!